Hola, bienvenidos a Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. Bienvenido. No hay cosa más bonita que venir a la casa de Dios y uno no sentirse ni sentarse solo. Amén. Bueno. Ahora va a mirar al que tiene al lado fijamente. Va a levantar todos el dedo así, índice así. Hagan así. El dedo, a ver. Mano derecha, dedo índice así. Mira el que tiene al lado, llega así. Ahora sí. Bueno. Rápidamente, me dijeron que solo tengo 65 minutos. O sea, hay que correr. Mi nombre es Franklin Peña, venimos de Bogotá, junto con mi esposa hermosísima y mi hermoso hijo Samuel. Estamos por aquí. El pastor Jorge Enrique nos pidió el favor. Dios, es que la iglesia está bajita de ánimo. La iglesia está bajita de unción. Necesitamos a alguien grande, a alguien fuerte, a alguien muy espiritual. Sé lo importante tener el micrófono en la mano. Todo lo que uno puede decir. Para los que no habían llegado, el pastor Jorge Enrique les manda un saludo muy especial. Ustedes le hacen mucha falta. Y qué rico que a usted le hagan falta a él y que él les haga falta a ustedes. Amén. Simplemente estamos de paso. Compartirles un poquito de lo mucho que el Señor nos da. Llevamos, ya no sé hace cuánto de cristianos, muchísimo. Conocimos al Señor muy jóvenes. Aparte del pastorado, somos líderes del Ministerio Josué. El Señor me ha permitido dirigir el programa Hechos y Crónicas. Televisión. Todo lo bueno lo hago yo. Lo malo lo hacen mis compañeros. Venir a Armenia. Hace ratico ya no veníamos. Estábamos acostumbrados a estar viniendo cada rato. Y hacía mucha falta. Y qué rico sentirse uno en casa. Amén. Tips para traer a alguien nuevo. Por favor, personas que han venido hoy por primera vez a una iglesia cristiana, levante la mano, por favor. Es que el pastor les dijo unos regalos económicos. Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más? Miren, es que Dios te bendiga. Muchas gracias. Es que ¿por qué preguntamos? Porque todos los días nosotros antes de venir a la iglesia deberíamos preguntarnos si hay alguien cercano a mí que tengo que compartirle la palabra de Dios. Y qué rico compartir. ¿Quiénes están felices aquí en casa sobre la roca? Levante la mano. Si usted está feliz, la idea es que lo podamos compartir. Y mire, el tip, unos tipsitos para darle a los nuevos es, cuando llega un nuevo a la iglesia, es muy fácil detectarlo. Cuando usted lo invite, le va a enseñar para que usted lo invite y no se sienta mal. ¿Cómo identificar un nuevo en la iglesia? Él está mirando mal a todo el mundo, está muy serio, no se sabe ninguna canción manicruzado. Y es terrible, todo el mundo lo identifica. Entonces, cuando usted venga por primera vez o traiga a alguien, usted le dice, mire las pantallas y haga así. Y sonríale a todo el mundo y no hay problema. Nadie va a saber que usted es el nuevo. Porque no hay cosa más feo que sentirse uno el nuevo, el asunto. En meses pasados en Bogotá, en el Ministerio Josué lanzamos esta campaña. Muy interesante, es para todos ustedes. ¿Amén? Para que la apliquen. ¿Qué dice? ¿Quieres sonreír? Pregúntame cómo. Eso dice el botón. ¿Quieres sonreír? Pregúntame cómo. Casa sobre la roca, Iglesia Cristiana Integral. Porque es que es muy fastidioso llegar uno a la iglesia y la gente haciendo mala cara. Todo el mundo está haciendo mala cara porque viene cargado, porque viene enguallabao, porque es que estas fiestas estuvieron pesadas. Entonces, la gente viene en indisposición. Y los que somos de casa sobre la roca nacimos de nuevo y estamos felices mostrándole a todo el mundo que hay una fe y una esperanza. Amén. Por eso lo hicimos en Rocafea, allá en Bogotá. Y la gente era aterrada porque los Josués nos tomamos Rocafea y todos atendíamos Rocafea. Entonces, la gente en Bogotá estira así la mano, deme tal cosa. Y no miran a la persona que lo están atendiendo. Entonces, nosotros sí, ¿de qué quiere el desayuno? ¿Con café o con chocolate? ¡Ay, pastor! Y ahí sí se ríen con uno y son amables. Y eso es lo que estamos proponiéndole a toda la congregación. Que en todas las dependencias y en todos los ministerios de casa sobre la roca, todos seamos cordiales, amables, saludadores, así cachetones, colorados. Amén. ¡Listos! Ahora sí podemos empezar. Les voy a regalar hoy un tema especial. Nunca antes he escuchado en una iglesia de casa sobre la roca. Ustedes son privilegiados. El Señor me lo dio a mí para entregárselo a usted. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levántela, por favor. Biblia es arriba. El que no trajo... Sí, a ver. Si usted trajo Biblia y el que tiene al lado no trajo la Biblia, mírelo así, dígale. ¡Goss! Último mes, 2015, y no ha habido poder humano para que traiga Biblia, lo sugiere si el Ministerio Nicodemo le puede prestar. Prestada, no regalada. Y lea lo que dice en la primera página. No es para que la lleve. La idea es que todos traigamos Biblia. Traigamos Biblia. ¿Para qué? Es nuestra herramienta. Amén. ¿Cuál es la mejor Biblia que existe? La mía. La tuya. La propia. Porque mucha gente sabe que cómo tienen la Biblia tan sagrada que la tienen en borde de oro. Las pastas de pino canadiense o traído de Jerusalén. La tienen abierta en el Salmo 91, en un atril más costoso que este. Para que cuando entren los ladrones salgan corriendo. Cuando entren los ladrones, ¿saben qué es lo primero que derroba? La Biblia. Porque ellos saben para qué sirve. La Biblia del cristiano que está sucia, mohosa, con una empanada en la mitad. Cochina, bien garazosa. Porque ¿saben qué representa eso? El manual del ingeniero, el manual del fabricante. Usted vea un manual de un ingeniero, de un mecánico, sucio. Porque lo utiliza todos los días y así debería ser tu Biblia. Mira la Biblia al que tienes al lado pero no le digas nada. Eso que uno mire, hasta las hojas pegadas. Bueno. Los voy a invitar por favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 8. Versículo 11. Como siempre decimos, vamos a leer en la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras. Donde cambia el lenguaje pero el mensaje permanece intacto para poder entender la Biblia de la mejor manera. Amén. ¿Podemos leer? Ay, Mateo 7, 11. La gente empieza a ver cómo encuentro los libros en la Biblia. La gente empieza a... Esa Biblia ya está con hongo. Mire, lo más fácil es vaya al índice. No se pierda. Porque hay gente que usted siempre va a tener al lado alguien que sabe los versículos antes de que los dicte el pastor. El pastor dice, por favor abran sus Biblias en... Como si le dictara el sermón al pastor. Siempre va a haber gente muy rápida con la Biblia. Lo importante es saber qué es lo que dice y qué aplicación tiene para mi vida. Amén. Mateo 7, 11. ¿Podemos leer? Le damos como si realmente estuviéramos leyendo la palabra de Dios. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón. Obra, bendito Dios, en medio de nosotros. Padre, permite que al atravesar esa puerta de salida, podamos salir transformados por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Esta pequeña reflexión tiene como título, Los regalos de la cruz. Experimenta el perdón de Jesús. El Señor hoy quiere recoger todo el dolor interno que tienen todos los seres humanos. Por eso claramente dice en su palabra, vengan a mí todos los que están cansados, angustiados de su trabajo y yo los voy a hacer descansar. Pero vamos con unas frases de otro país, que ustedes no las conocen, para que ustedes por favor las terminen. El que la hace, al caído, de lo que siembras, con la vara que mides, tenga, pa' que chupe. ¿Quién lo manda, amigo? El ratón del queso. ¿Por qué yo? Si él fue el que me dañó. En esta época, todo el mundo quiere regalos. ¿Cuántos recibieron regalos ahorita? Por ahí como el jueves creo, no recuerdo bien. ¿Cuántos se pusieron la pinta del jueves? ¿Cuántos están alelando la pinta del otro jueves? Todo el mundo quiere recibir un regalo especial, mucho más cuando en la época navideña. En los evangelios encontramos muchos regalos en la cruz de Cristo. Cada regalo, hoy les voy a compartir, revela el amor de Cristo. El más grande, su amor. Yo quiero que ahora mires a la persona que tienes, a la izquierda, a la derecha. Hay algo que uno siempre hace en la iglesia. Siempre pregunta, pero nunca hay respuesta. ¿Se han dado cuenta? El pastor siempre dice, pregúntale al que tiene a la derecha y a la izquierda tal cosa. Pero nunca la gente responde. Yo creo que le diga, dígale así. Lo vamos a tutear. ¿Qué te trae por acá? ¿Por qué hace rato no venía? Listo, no van a seguir repitiendo. Ahora sigo yo. Porque cada quien tiene algo especial para venir a la iglesia. Mucha gente debe algo, teme algo, la embarró por algo y viene hoy a la iglesia. Con carita de yo no fui. Todos los miembros de una iglesia tienen carita de santo. Mire al que tiene al lado. ¡Santito! No rompe un plato. ¡Huelalo! Algunos no pueden hacer deudor, sino... Todos tenemos algo para entregarle a Jesús. El problema es en qué condiciones venimos. Entonces uno dice, oye, ¿qué te trae por acá? Vine a traerte este humilde obsequio. Siga usted, después de usted. Ustedes son viejos. ¿Cuántos lo entendieron? Levanté la mano. Son re viejos. Esta iglesia es de viejitos. Bué. Cada regalo que encontramos en la cruz de Cristo, no vienen envueltos en papel, sino en pasión. No están alrededor de un árbol, sino en la cruz. Sus cintas de colores solo están adornados por las salpicaduras de la sangre de nuestro Señor. Mucho se ha dicho que la cruz en sí misma representa un regalo. Pero ¿dónde quedan los clavos, la corona de espinas, el manto del que se apropiaron los soldados, las ropas fúnebres? ¿Has abierto alguno de estos regalos? Jesús no está obligado a entregarlos. Sin embargo, Él quiere que tú y yo los disfrutemos todos los días de nuestra vida. ¿Cuál le dice el más santo de esta iglesia? Levante la mano. Ese, ¿qué quiere decir? ¡Ah! Pues yo. ¿Por qué creen que el pastor no viene a predicar hoy? Porque Él tampoco. Porque la gente siempre piensa que más santo es el que tengo al lado. Siempre. Es lo mismo que cuando recogen ofrendas. ¿Ustedes le han pasado? Usted llega, siempre está a la expectativa. Usted, en la iglesia tienen billete. Empiece usted a ver, recoger ofrenda y todo el mundo entrega más que usted. Eso es fijo. El que tiene al lado, siempre tiene más plata. Y usted ve que hay uno que pide es un sobre manila. ¡Eh! Le traen un sobre manila y empieza, saca así. Un fajo. Tranquilo, son de mil. Y son falsos. No se deje impresionar. El Señor no está viendo tu bolsillo, sino más bien tu corazón. Amén. Eso es lo importante. Cuando ya entendemos el diezmo es otra cosa. Lo importante no es venir a ver quién tiene más, quién tiene menos. Todos somos iguales frente al Señor. Allá afuera la gente se está muriendo. Porque ni tú ni yo estamos compartiendo el Evangelio. Y en todo lado, alguien que está mirando. Pasa lo mismo. No estamos solos. Nos están observando. En todo momento. Miren, donde usted vaya, siempre hay alguien de la iglesia, alguien que lo conoce a usted. En estos días, mi esposa se quería hacer las uñas y entramos a un salón de belleza. Y empiezo a ver, nos sentamos con nuestro hijo. Se demoran como tres meses en hacerle las uñas a mi esposa. Porque uno acostumbrado en Bogotá que es... Y ya, ese es el arreglo de uñas allá. Aquí son muy despacio, muy detallistas. Y empezamos a ver revistas de hechos y crónicas. Uno se alegra porque uno está en comunidad tan raro. Y Biblia, revistas de hechos y crónicas por todo lado. Y empezamos a leerla. Al final le digo a la señora que estaba ahí en el mostrador. ¿Quién va a Casa Roca? Esta, esta, esta y esta. Y Gloria que va bajando todo el mundo. Qué rico poderse sentir uno en familia siempre. Pero lo peor es lo que le pasó al pastor que se fue para Unicentro. Un pastor. Se fue para Unicentro. Está todo alborotado ese pastor. Y dio pasar una muchacha lindísima. Y él, uy, adiós mamacita. Chao pastor, nos vemos mañana en la iglesia. El pastor descachado. No es solamente en la iglesia donde tenemos que mostrar lo cristianos que somos. Sino en todo lado. Amén. Para que no le pase lo este. Un señor de la iglesia, de otra, no de acá. Tenía un espíritu de playboy terrible. Todas las mujeres lo acosaban. Todas las seguían. Sí, impresión. Ya estaba cansado. Un sábado de ayuno. No, no, pastor. Estoy cansado. Vea, todas las mujeres me persiguen. Todas en la iglesia. Todas quieren estar conmigo. Tengo un espíritu de playboy terrible. El pastor. Bueno, oremos. Iglesia, estiren los brazos. Vamos a orar por este señor. Ojo, espíritu de playboy. Déjalo a él y poseeme a mí. Siempre le digo a la gente. Si hay miseria, que no se note. Amén. ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la mano. No, no, no les dé pena. Pues qué culpa tienen. Ustedes no tienen la culpa. Si les tocó. Si usted tiene un soltero al lado de Galet. Yo, pues. Ya quedan pocos días para terminar el año. Bueno. Ahora sí, en serio. Cuando te acercas a la cruz de Cristo. ¿Qué encuentras? No, es que primero la gente se ríe. Por ahí una frase. Después de mucha risa. Va a haber mucho llanto. No mentiras tampoco. ¿Qué encontramos en la cruz de Cristo? Una esponja empapada en vinagre. Un letrero con una inscripción. Muchas veces se nos olvida que es lo que dice allí. Dos cruces. A ambos lados de Cristo. Los dos. Están mirando a Jesús. Los sentidos de Jesús están atentos. Cuando tu rostro se ilumina. Cuando tus ojos se abren. Cuando susurras muy suave. Al oído de Jesús. ¿Hiciste todo esto por mí? Ahí es donde empieza a tomar una dimensión diferente. Cuando empezamos a ver que es lo que celebramos el 24 de diciembre. Cuando la gente está feliz. ¿Por qué? Porque está recibiendo un regalo. Qué bendición que en esta iglesia no han perdido. La noción y la bendición de celebrar una Navidad como debe ser. Nosotros no celebramos el 24 solamente. Porque para nosotros todos los días Jesús nace en el pesebre de nuestro humilde corazón. Amén. No es sólo una fecha. Lo importante es saber a qué venimos a la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14. Él nos libró del dominio de su amado Hijo en quien tenemos redención y perdón de pecados. Les voy a dar unos puntos. Les voy a dar unos puntos muy cortos para que ustedes se los lleven. Para que ustedes los puedan aplicar. Porque no es solamente como muchas veces los pastores decimos. Le dejo de tarea. Léase un capítulo de la Biblia ahorita que llegue a la casa. Sí, cómo no. Que sale de la iglesia y se va para la casa a leer la Biblia. Carreta. Es lo mismo cuando uno lee los apuntes de un estudiante. Lo peor, cómo serán los apuntes de un cristiano en la iglesia. Porque apuntes de un estudiante que se respete son a media lengua, a medio trazo. Está escribiendo algo y de pronto, ¡ay! Ya quedó inconcluso. Cuando va a estudiar no entiende nada. Cómo serán tus apuntes cuando estás en esos momentos de intimidad con Dios y revisas tus apuntes. Abran sus Biblias en el Evangelio de... Oren por... Primero, te... Oiga, ¿qué tal estuvo el sermón el domingo? ¡Uh! Pastor, severo sermón. Vino un man de Bogotá, pero buenísimo. ¿Y de qué habló? No sé, pero bueno. Porque en eso quedan muchas veces los sermones. La gente simplemente le entra por un oído y le sale por el otro. Primer punto. Considera el costo. Considera el costo. El nombre de nuestros señores, yo era, yo seré. No, yo soy el eterno presente. Qué bendición hoy en día tener la nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras donde nos empieza a acercar mucho más al lenguaje antiguo y como fue escrita las Sagradas Escrituras. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta hoy. Porque el ser humano siempre quiere ayudar al Señor. Todo es tiempo futuro. Venga, no seas noviao. No, ese no es el tiempo de Dios. No ha tenido bebé. No, no es el tiempo de Dios. Y por dentro, no, Dios mío bendito, ¿y ahora qué hago? Porque usted está de amigo y la gente lo empieza a presionar. ¿Qué? Toda la vida. Se ennovian. ¿Y qué? Toda la vida. Se casan. ¿Qué? Toda la vida. Tienen un bebé. ¿Qué? Toda la vida. Tienen dos hijos. ¿Qué? Toda la vida. Ay, ya, por Dios. La presión social es terrible. Usted haga lo que Dios quiere que usted haga. No se deje presionar por los demás. La gente piensa que la peor maldición que le puede pasar al ser humano es estar soltero. ¿Sí? ¿Quién va a decir amén? No. Todo estado en el que esté el ser humano, cuando estamos con Dios, es de bendición. Amén. Porque tenemos que prepararnos para recibir la bendición que Dios nos tiene. Porque muchas mujeres están orando para que el esposo se muera. Están ahí, Señor, yo quiero envidarte, por Dios. ¿Te lo llevas o te lo mando? Porque están hasta acá. Porque en eso se convierte el matrimonio para mucha gente. Es una jartera. El problema es que los matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay acá? Levante la mano. Siéntase orgulloso. ¿Quién lo manda? Fue su culpa. Nadie lo obligó. Pero siéntase orgulloso. Señora, siéntase orgulloso de eso que tiene al lado. Porque uno muchas veces felicita al hombre. Y como que, bueno, lo siento mucho, mi hijita le tocó. Como que el Señor le dijo, toma tu carga y sígueme. Y en eso se convierte más de un esposo. El problema es, no entienden qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Tenemos registro de muchas cosas en nuestra vida. Tenemos registro cuando fue el momento en que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No hay momento en la historia donde Dios no haya sido Dios. Porque Él tiene el control total de toda tu vida. Amén. Si alguna vez no has sentido a Cristo, no es que Él se haya retirado de ti. Es que tú ya te fuiste. ¿Cuántas veces has hablado con Él? ¿Cuántas veces has estado en esos momentos de angustia como las estuvo de pronto el Rey David? Cuando dice, mi cuerpo languidece, hasta cuando esconderás de mí tu rostro, etcétera, etcétera. Porque a todos nos pasa, porque somos seres humanos y no entendemos qué es lo que quiere el Señor. Pero dice la palabra que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Bueno, ¿habrá considerado de pronto Jesús en medio de un largo viaje, trasladarse milagrosamente de una ciudad a otra para no recorrer como un ser humano? ¿Habrá sentido la tentación de cambiar el clima, por la lluvia, el frío? ¿Por qué? Porque su cuerpo se estaba entumeciendo. Jamás. Él hizo todo en obediencia y nos dejó un legado especial para que tú y yo pudiéramos seguir y transitar exactamente ese camino. El mensaje de la corona de espinas, el regalo del perdón de Jesús fue muy costoso. Jesús le costó por estar limitado por el tiempo, le costó por estar limitado por un cuerpo de un ser humano convencional como tú y como yo. La gente siempre dice, es que tú no entiendes, tú no sabes. El Señor ya sufrió todo para que tú no tuvieras que sufrir nada de eso. Amén. En este momento, en esta clase de sermones, de enseñanzas, es cuando tú le tienes que decir al que tienes al lado, o no más bien, hacerle al que tienes al lado, dele hacer un golpecito. No se duerma. Tampoco es que tan caliente el templo. ¿A dormir? Ok, eso lo dijeron ustedes, no yo. Ok, Mateo capítulo 27, versículo 29 Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza Y en la mano derecha le pusieron una caña Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo Salve, rey de los judíos Un soldado no identificado tomó unas ramas Lo suficientemente maduras como para tejer una corona de espinas Lo suficientemente flexibles para colocársela en la cabeza de Jesús Adentrémonos un poquito ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Él nunca conoció lo que tú y yo conocemos a diario, el pecado Ansiedad, él nunca se turbó Culpabilidad, él nunca la sintió Miedo, él nunca se separó de la presencia de Dios Jesús nunca conoció los frutos del pecado Hasta se hizo pecado por ti y por mí Como a las tres de la tarde Jesús grita con fuerza Elí, elí, lavasa bactáne Que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y esa es una lucha que mucha gente tiene ¿Por qué Jesús dice que su Padre lo abandona? Porque es el momento mismo donde está cargando Todos los pecados de la humanidad Y es donde Dios no puede tener contacto con el pecado Así es que Jesús sí te amó Y te ama realmente Amén Algo que la gente siempre se pregunta Es que yo soy tan bueno, tan bueno Que no necesito el perdón de Dios O algunos dicen soy tan malo, tan malo Que no necesito o no merezco O no puedo obtener el perdón de Dios Todos nosotros sin excepción alguna Necesitamos del perdón de Dios nuestro Señor Amén Porque hay gente que le gusta pedir consejería A mí me pasa eso Frecuente Llegan a la oficina y dicen Uy pastor es que yo soy muy malo A mí me decían el diablo No pues que susto Mi abuelita a mí siempre me enseñó Yo no nací en la época de los temblores Y la gente siempre piensa que es demasiado malo O yo vengo aquí pero no vengo a hablar de Dios Estamos en una iglesia La gente viene a retar Y saben que es lo que toca decirles Aquel que manda es Dios Yo simplemente soy el burrito Por donde el Señor entró a la ciudad Amén No más a eso solo vengo Y lo más bonito es de las personas Entregadas y consagradas A Dios nuestro Señor más adelante Amén Es que así es como nos recibe Jesús El problema es que nosotros nos creemos Tan buenos o tan malos Pero siempre estamos en la condición Jesús no me va a rescatar Que error tan grande Segundo Su elección ¿Alguna vez Has deseado mudarte a otro sitio? Llegas a la nueva casa Y desde lejos Parece la habitación perfecta Soñabas que en esta esquina Colocabas un televisor La biblioteca puede quedar en otra habitación Podías tocar tu instrumento preferido En alguno de los rincones De pronto Empiezas a ver Que allí puedes colocar ese cuarto Que nunca existe Pero que todo el mundo dice Uy este cuarto sería excelente Para hacer el oratorio Nunca se va a usar Y hacemos una lista interminable Porque ese es el lugar ideal Pero cuando te instalas Te empiezas a dar cuenta Que no todo estaba en perfección La puerta del baño No cierra completamente Hay humedad En una de las habitaciones La roseta de la luz del estudio No funciona Al mirar esto Pienso que seguramente Dios también estará haciendo Un listado De todo lo que no está funcionando bien En mi vida ¿Te atreverías a pensar Que Dios está haciendo Un listado de todo lo que no funciona bien en ti? Las bisagras del cuarto de oración Se oxidaron Debido a que nunca se abren La estufa de los celos y el descontrol Está sobrecalentada El piso del estudio está recargado Con demasiados lamentos El sótano está hasta el tope Guardando los secretos ¿Quisieras hacer pública La lista de tus pecados y debilidades? ¿Te gustaría que esta iglesia fuera Como muchas otras Que a las personas las expulsan en público? Mostrando los pecados de esta semana De todos los miembros de la iglesia Porque por eso vienen temprano Y no vienen al segundo servicio Por todas las cosas que tienen para esconder ¿Tú se has visto que las personas Se pierden los dos momentos más especiales De un domingo? La gente piensa que venir a la iglesia el domingo Es lo más espectacular La predicación del pastor Y es un error Los dos momentos más especiales son La alabanza Y la celebración de la Santa Cena La gente llega tarde Después de la alabanza Y se va temprano Antes de la celebración de la Santa Cena ¿Perdieron? Porque lo importante No es la predicación Lo importante La alabanza Esta mañana Le daba tantas gracias a Dios Ver a todo el liderazgo de la iglesia Desde temprano Orando Preparándose para recibirlos A todos ustedes Ustedes deben estar orgullosos Y darle muchas gracias a Dios Por este liderazgo tan grande Que tiene esta iglesia Amén La mano de Dios Observa a los que empujan Al hijo del carpintero Contra la cruz Un soldado presiona con su rodilla El antebrazo de Jesús Mientras pone un clavo en su mano Justo en el momento En que el soldado Alza el martillo Jesús vuelve la cabeza Para mirar el clavo ¿No pudo Jesús Acaso detener La mano a ese soldado Para que no atravesara Su mano con el clavo? Con un apretón De su puño Pudo haberse resistido Pero mira Que Jesús Nunca Cierra su mano No se trata De la misma mano Que calmó una tempestad Con la que limpió El templo Y derrotó a la muerte Nada Interrumpe La labor El mazo cayó La piel se rompió Y la sangre empezó a gotear Y luego A manar En abundancia Vinieron entonces Las preguntas ¿Por qué? ¿Por qué Jesús No pone resistencia? ¿Por qué no pone resistencia a Jesús? Porque te ama Es donde empezamos a ver Que hay muchas cosas que suceden Hay unas cosas que suceden Y tú no te has dado cuenta ¿Pero qué vio Jesús en la cruz? ¿Un mazo? Sí ¿Un clavo? Sí ¿La mano de un soldado? Sí Pero vio algo más La mano de Dios Los dedos que formaron Adán con el barro Los dedos Que escribieron En las tablas de piedra La mano que derribó La torre de Babel Y abrió El mar rojo ¿Pero cuál es el mensaje Que nos traen los clavos? Nadie pudo ver Realmente lo que ocurrió Él dejó Sin efecto El documento Que contenía Los cargos Contra nosotros Los tomó Y los destruyó Clavándolos En la cruz de Cristo ¿Te has puesto a pensar ¿Qué hay Entre la mano Y el madero De la cruz de Cristo? Entre la mano Y el madero Hay una lista Hay una lista Interminable De pecados Allí Están nuestras faltas Nuestros pecados Nuestras mentiras Esta lista No la puede ver nadie Si Jesús Hubiera cerrado Su mano Estarías Avergonzado Tus pecados Y mis pecados Estarían en la picota Pública Por eso Él mantiene Su mano Abierta Tapando tus pecados Esa lista No se puede ver Las palabras No se pueden descifrar Los errores Están cubiertos Los pecados Están escondidos Los que están Al principio De la lista Están ocultos Por su mano Los de abajo Los cubre La sangre De Jesús Porque eso es algo Entre tú Y Él Los pecados Jamás se van a exponer Él los quiere tener Ocultos Para que tu corazón Cambie Tercer punto Nuestra elección Hay mensaje Hay mensaje Claro Entre esas dos cruces El perdón El perdón El perdón de los pecados Es un hecho Que se cumplió En la cruz Del calvario Te has preguntado Por qué tres cruces Por qué no fueron diez Por qué no fueron quince Por qué solamente tres Mateo 27 Versículo 24 Dice Así también lo insultaban Los bandidos Que estaban crucificados Con Él Pensemos En los dos ladrones El uno Insulta El otro Hace lo mismo Pero pronto Uno de los dos Entra en conciencia Calla al otro Cállate Lo que nosotros Hicimos Lo que nosotros Nos merecemos Es estar acá Pero este No ha hecho nada Oh Señor Acuérdate de mí El bueno El gentil Jesús Que es lo que dice Hoy Estarás conmigo En el paraíso No es ni antes Ni después Esa es la respuesta A ese pecador Agonizante Al que está gritando A voz en cuello Porque Jesús No oye Jesús te está oyendo Lo único Que Él busca El arrepentimiento De tu corazón El Señor Siempre va a permitir Que tú tengas Tus propias decisiones Jesús no te va A imponer nada Es un acto Voluntario Es lo que tú tomes Lo tomas O lo dejas Nunca va a ser Nada en positivo Lo importante es Tener en cuenta Que es lo que quiere Jesús de mí Y de ti Cuarto punto Vestidos En Cristo Los seres humanos Espiritualmente Estamos mal vestidos Jesús Nos ofrece Un regalo Cambiar esas vestiduras Ponerte El traje De gala No sabemos No sabemos De las vestiduras De Jesús Sabemos que lo que usaba Juan el Bautista Lo que usaban Los dirigentes religiosos Pero no se nos dice Nada cerca De las vestiduras De Jesús Ni tan humilde Para tocar Los corazones Ni tan elegante Para que la gente Se volviera A verlo Lo que si encontramos Claramente es Cuando los soldados Crucificaron a Jesús Tomaron su manto Y lo partieron En cuatro partes Cada uno Con una esquina Tomaron también La túnica La cual no tenía costura Sino que era Una sola pieza Tejida De arriba Abajo No la dividamos Se dijeron Los unos a los otros Echemos suertes Para ver Quien la toca Y así lo hicieron Los soldados Esto sucedió Para que se cumpliera La escritura Que dice Se repartieron Entre ellos Mi manto Y sobre mi ropa Echaron suertes Lo que si sabemos Es que la túnica No contenía costuras Sino que era De un solo tejido De arriba Abajo Pero acaso Esto tiene Alguna importancia La Biblia No describe Que nuestra conducta Debe ser Como esa ropa Debemos Vestirnos Con humildad Porque Jesús Ofrece Esa túnica Para quien Realmente Cuando Jesús Fue clavado En la cruz El se quitó Su túnica De perfección Sin costura Y se cubrió De una túnica Diferente Una túnica De indignidad El vestido De Cristo En la cruz Es el pecado Tu pecado Y el mío Los pecados De toda la humanidad Mientras Él estuvo En la cruz Sintió Indignidad La indignidad La vergüenza De un criminal No porque Fuera culpable Él no había Cometido Ningún pecado Él sufrió Todo esto Para que tú Ni yo Tuviéramos Que sufrir Y al final Quinto punto ¿Qué dejarás Tú en la cruz? Ya viste Todo lo que dejó Jesús en la cruz ¿No querrás Tú dejar algo También? La sangre De Jesús Todavía Está fresca Está en el suelo Junto a tus pies Yo te voy a pedir Que en este momento Inclines el rostro Y ores Hables con Él Aprovecha estos minutos Son muy cortos Para que tú Empieces a hablar Con Él Reflexiones En Él ¿Qué estoy dispuesto A entregar hoy? 27 de diciembre 28 de diciembre 30 de diciembre 31 de diciembre 12 de la noche Que estás dispuesto A entregar En la cruz de Cristo ¿Por qué no comienzas Con tus malos momentos? Aquellos malos hábitos Por los que estás luchando Tantas veces Y no has podido Te hago la invitación Entrégalos a Él Déjalos allí Enterrados En la cruz del Calvario Tus mentiras Tus intolerancias Tus fracasos ¿Qué hacer Con todas estas Preocupaciones? Te invito hoy Para que las dejes Hoy enterradas En la cruz de Cristo ¿Hay algo más Que quieras dejar En la cruz de Cristo? El Señor Te permite Hacer tus propias Decisiones Jesús permite Que tú tengas Un encuentro Personal con Él Cada página De la Biblia Podemos leer Que Él permite Que tú tomes Tus propias Decisiones Porque nada Va a ser impuesto Algunos se quejan Porque conocieron A Dios De viejos Algunos se quejan Porque conocieron A Dios De jóvenes No importa Lo que dice La palabra Es que Él llega En el momento Oportuno En el momento Ideal Para que tú Tome la decisión Lo escoges A Él O lo dejas A Él Cuando tú levantas Los ojos A la cruz De Cristo ¿Qué ves allí? Las miradas De Jesús Muchos pasan Enfrente De la cruz De Cristo Y ven Él está derrotado ¿Qué es lo que dice Tantas veces En la Biblia? Que Él triunfó No, está crucificado ¿Quieres saber Jesús Cómo te ve? Él no ve Tu exterior Él ve Tu interior Porque lo que Jesús ve Es el potencial Que hay en tu vida Y es donde Se quiere apropiar Es el llamado Portuno El llamado Atento Que el Señor Te hace Porque el bueno El gentil Jesús Está vivo Por eso Nos reunimos En domingo Ya no en viernes Ya no en sábado Sino en domingo De resurrección Porque Él está vivo Porque recuerda La inscripción Que está en la tumba De Cristo Él no está aquí Él resucitó Mientras tú Sigues orando allí Yo quiero hacer Una pregunta Si alguien Que haya sentido Ese toque especial Del Señor Como dice la Biblia Mira Yo estoy a la puerta Y llamo Cualquiera que oye Mi voz Y abre la puerta Yo entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo El bueno El gentil Jesús Está a la puerta De tu corazón Está esperando Que tú lees La oportunidad También dice la Biblia Algunos andan de día Como si estuvieran De noche Dando tumbos Porque no saben Para dónde van Ni a dónde vienen Porque todas las puertas Se han cerrado Pero hoy el Señor Jesucristo Te ofrece Te da la oportunidad De que tu vida cambie Muchas gracias Por haberse tomado El tiempo De estar con nosotros Jesús vino Para darnos vida Y vida en abundancia Así que queremos Invitarlo a que Si Dios ha hablado A su vida hoy Nos acompañe En esta oración Por favor Repita en voz alta Después de mí Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco Que tú Jesús Eres Dios Te abro la puerta De mi corazón Haz de mí La persona Que tú quieres Que yo sea Te recibo ahora mismo Como mi Señor Y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si usted acaba De hacer esta oración La palabra de Dios Dice que usted Acaba de nacer de nuevo Acaba de convertirse En una nueva persona Lo queremos invitar A que haga parte De nuestra iglesia Conéctese con nosotros Estamos para servirle En Casa Roca Somos una iglesia de amor Y será para nosotros Un privilegio Poder hacer parte De su nueva vida Una vida llena De las bendiciones De Dios para usted Por favor Llámenos Escríbanos O visítenos En www.casarroca.org Seguimos en contacto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!